Apareció nuestra Charly Moua. Y dicen, los novios de mis amigas para mí son mujeres. Toda la razón. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el vínculo con todo esto? Yo tengo todo el detalle. ¿Ustedes saben qué? Vestalag y Keke Alderón son súper amigas. Graban videos todo el día y todas las viajan juntas. Tienen intereses también en comunes. Compartían cuando ambas estaban pololeando también. Se juntaban los cuatro. Tenían una vida juntas, pero absolutamente. Se prestan la charla calcetín. Y que hasta se dieron un piquito en un comercial, ¿te acuerdas? Exactamente. Y que Raquel Calderón quedó absolutamente... Enamorada. Raquel Argandoña quedó espantada. Bueno, de un tiempo a esta parte, yo creo que hace dos meses que estas historias ya dejaron de verse tan juntas. Cada una estaban por independiente. Después estos rumores de que habían estado separadas bajaron cuando Vestalag fue al cumpleaños de que el Calderón y ella la estaban esperando. También se grabaron. Pero, ¿por qué Cristiana hablaba de Charly Moua? Porque Charly Moua conocía a maquilladoras y que usted no lo ubica. Ella está seca. Es representante además de una marca. Viaja por todo el mundo, en los grandes desfiles. Ella está pololeando con una persona que vive en Estados Unidos. Tiene una relación a distancia. Un actor. Pero este actor habría sido pinche de Vestalag. ¿Y quién la había presentado? Uy, qué cabrón. A Charly Moua, este pololo, que el Calderón. Entonces sale Charly Moua diciendo los pololos de mis amigas son mujeres. Y entonces ahí estaría el centro del conflicto de la separación de la amistad entre Kel Calderón y Vestalag. ¿Pero cuál es el conflicto? Que Kel Calderón le habría presentado un ex pinche de Vesta a Charly Moua. Bueno, ¿quieren saber si fue así nuestro Luis Sandoval que llega a preguntarlo todo a las personas, a los protagonistas de los escándalos? Aquí lo tiene a Vesta, mira. ¿Cómo estás? Hola, Charly. Charly, muy cortito. Charly, Cata Bolido dice que tú eres la causante del quiebre entre Vestalag y Kel Calderón. Muy cortito, Charly. Ustedes pueden ver que no quiere hablar con la prensa. Se va rápidamente corriendo hasta sector de camarines de la Quinta Vergara. ¡Upa! Ella es Charly Moua, Vestalag. No quiere hablar del tema. Que cayó Torca, ¿no? Ah, ¿tú crees que es así? Si no, ella tendría que decir, oye, sí, mi pololo, yo me llevo bien con Vesta, maquillo a Vesta, maquillo a Kel. Lleando la maquilla. Sí, porque trabaja para la misma marca. Si no son tan, tan amigas y es el ex, ¿es tan terrible? Hay como un código, ¿no? Porque sí, o sea, si es mi mejor amiga, yo no podría... No sé qué tantas amigas son. ¿Tú has pololeado con ex pololo de alguna amiga tuya? Jamás, pero... A ver, revisa tu historia. No, pero sí de conocías, po. Ah, de conocías. O sea, no tenemos una relación, pero si es de mi círculo cercano, los pololos de tus amigas pasan a ser parte, son tus amigos también. Entonces, cuando se separan, no te lo podía agarrar, no, eso está fuera de código. Pero quitarle un pinche no es nada terrible, si no era pololo. Depende si se transparenta antes o no. Pero si no era pololo. Y depende de la calcanía. No es quitar pinche, pero acá, la Cupido fue que el Calderón. Porque es amiga de las dos. Que la mejor amiga la haya presentado. Pero a lo mejor se la presentó sin la intención de que fueran pinches. Claro. Oye, y no será porque dicen, dicen por ahí los peladores, que ellas dos también están peleadas por un tema de envidias, de que a una le está yendo mejor en los contratos. ¿A quién le está yendo mejor? Al parecer a... ¿A aquel? ¿A aquel? Pero a la aquel siempre le ha ido mejor. O sea, no porque Vesta no sea buena, sino que porque la aquel siempre partió mucho antes, siempre ha sido famosa, exitosa, es de muy chica. Pero ¿sabes que la besta tiene una ventaja por sobre la aquel? Porque la besta ha salido mucho al extranjero, está haciendo muchas campañas en Perú, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Está viviendo afuera. Está viviendo de eso. El papá se retiró de su trabajo para empezar a manejar su carrera, porque no solamente recordemos que ella es una como fashionista, sino que también es cantante, entonces también está apuntando por ese lado y a internacionalizar su carrera. Que las dos tienen carreras súper similares, porque las dos fueron panelistas en distintos periodos de un programa de moda. De maldita moda. De maldita moda, donde ella se desarrolló muy bien. Primero entró a la besta. Claro, pero son carreras muy similares. Ambas han grabado videoclip cantando. Ambas también trabajan para la misma empresa de cosméticos. La diferencia es que ahora Kel Calderón se hizo un producto especial que va a llevar su nombre. En esa marca. Y eso como que puso aquel ¡Pum! Es que ahora está dejando la escoba con las botas en el Fashion Week de Milán. ¿En serio? Sí. Pero Gino sí fue, por eso entonces no era amistad. No creo, algo más tenía que haber. Eran íntimas amigas. Porque además no puede haber sido por un ruch, Nacho. Ahora no es amistad. Yo creo que son íntimas amigas todavía. son amigas. Eso es lo que digo. Son amigas. ¿Y las dos exitosas? ¿Quién dijo que no se hablan? Le preguntamos a una. ¿Usted cree que nos quedamos con eso? No, pues fuimos a buscar a Vesta por supuesto cuál es el tipo de relación que tiene con Kel Calderón. A ver. Quiero preguntarte por la portada de Luno y Día Charly Moa dice la amistad entre tú y Kel Calderón tiene que ver con una ex pareja tuya que está probleando ahora con Charly Moa. A ustedes los medios le encanta inventar cagüir innecesario. Están preguntando lo que sale en la prensa y de que hacen los colegas. No, yo respeto mucho ustedes para variar inventando que Win donde no hay. ¿Me estoy preguntando a ti acerca de esta polémica que nos puedes contar? Te estoy respondiendo a tu pregunta que me estás preguntando que la polémica no existe. No existe. No. ¿Tan bien con Kel? Yo estoy increíble con Kel. Charly Moa no se metió ninguna vez con tu ex Pololo ni con tu pareja. Yo no conozco el marido, futuro marido porque se casa de la Charly. No lo conocí. ¿Cómo ella dice que tuvo algo contigo? ¡Oye, que eres chamuyento! ¿Lo vieron o no? ¿Lo chamuyó? ¿Estás preguntando? ¿Limoada? ¿Ningún problema? No, un adiós al maquillaje. Y ahí dice que los novios de ella son amigas de ella. Mira, qué amorosa. ¿No quiere hablar acerca del tema? Usted está encaguineando donde no hay cahuimpo, chiquillo, que hay más que tegue. Sí, todo tranquilo. Perfecto. No lo conoce, dice. Me quedo con esta frase yo, me quedo con esta frase. Mmm, qué amorosa. Qué amorosa. Es verdad. ¿Qué indica esa frase? Mmm, qué amorosa. Qué amorosa. No, yo creo que, primero, alabar la frase que tenía puesta. Esa es muy bonita, muy bonita, porque no cualquiera con una frase se ve bien. Y lo otro, yo creo que, probablemente, mira, yo, cuando uno tiene mejores amigas y uno tiene intensidad amistosa, hay veces que uno se pelea fuerte con las amigas también, pero, también es cierto. Y yo me he dejado de hablar, no sé, 15, 20 días con alguien, ¿Con quién? No, pues con amigas, porque no fue por tonteras de repente. Nunca. No sé, porque se juntaron a almorzar y no me llamaron, yo eso no lo perdono. ¿Todo esa comida? ¿Por qué se va a pelear quien con Vesta? ¿Cuál es una razón? Son íntimas amigas, trabajan para las mismas marcas, las mandan a viajar juntas. ¿Cuál es la razón de una pelea ahí? ¿Quién dijo que estaban peleadas? ¿Quién dijo que estaban peleadas? Es que no tiene ningún sentido, porque son íntimas amigas. Yo creo que están alejadas. Cuando dicen que no están peleadas, yo creo que no, yo creo que la gente está interpretando, está buscando sentido. Y por lo poco que conozco a la Kiel, que me cae muy bien, la encuentro una chica súper criteriosa, dudo que se pelearía por una lecera como es. Yo también. Pero además... Es colega tuya, es colega. Mi colega, sí, a mucha honra. Exactamente. Pero además hay algo que ella aclara el tiro, dice, yo no conozco el futuro Marío, entonces si no conoce el futuro Marío, el Kawin ha inventado entero. Sí, pero nunca dijo que uno estaba enojada con Kiel. Ya, eso, a eso huyó. Ah, mira, aquí es viva la chiqui. Imagínense, no existe este Kawin con Charly Moada de por medio. Si ustedes hacen un análisis de las redes sociales de Kiel con las de Vesta, ellas nunca aparecían solas, todo el día juntas. De hecho, cuando Vesta tenía que viajar a Canadá y hasta allá, se grababan por Skype, hola, mira, estoy hablando con la Vesta, no sé qué, y me compraste un regalo, sí, me compraste un regalo. Y ahora no tienen ninguna historia, ninguna foto juntas. ¿Le han puesto like? ¿Le han puesto like? Podríamos... Yo me enojo con alguien y no le pongo ni un like más. Y no, ustedes se metieron en el Instagram de Vesta. ¿Qué dice? El 14 de febrero subió una foto con Kiel. Un saludo muy linda. Y dice, empieza así, altos y bajos. ¿Viste? ¡Empieza así! Altos y bajos. Altos y bajos. Thick and thin. Nadie sabe mejor que nosotras. Corazón, corazón. Love you, Jelly. Aunque no te gusten mis sobrenombres de comida y te merezcas uno mega más glorioso y cool. Happy birthday, rockstar. We are all watching you shine. It's your year. Oh my God. ¿Viste que algo hay? Terrible. Altos y bajos. Hay alejamiento. No, pero se refiere a otra cosa. Y antes estaban todo el día juntas, se dan hasta besos la hora, ¿no? Pero cerró por eso, pero estás enojado por algo. Con los amigos, uno de, con los amigos de verdad, uno puede tener época más cercana o menos cercana. Eso creo yo. No vas a pelear intensamente por una lez. ¿Puedo decirles algo? Yo las conozco muy bien a las dos. Les tengo mucho cariño y ellas ya no son amigas. ¿Viste? ¿Cómo, cómo, cómo? Ellas son como hermanas. ¡Ah! A ese nivel. Y con una hermana, de repente, uno se puede agarrar a... a su chada. Sí, lo podéis mandar un ratito largo a la punta del cerro. Pero, pero perfectamente pueden resolverlo. O sea, ¿estuvieron peleadas? Ahora. No, 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 no. No, pero ellas son intensas. Ambas. Son muy intensas. Mira, es algo que a las mujeres les molesta mucho que se podrían... Yo entiendo, no sé si es el caso, pero que se podrían pelear. Para una gala, a FIFE debe saber bien. Por ejemplo, si para la gala, la besta, le hubiese quitado el peluquero a la quena. O la bota. O la bota, cualquier... Se pueden enojar 24 horas. Esos son temas de mujeres, ¿no? Sí, son muy temas de mujeres, pero yo creo que en el caso de ellas no se enojarían por eso. No se harían eso tampoco. No, te ponéis de acuerdo. No se harían eso, yo creo que se pondrían de acuerdo. Y aparte que ellas también tienen... A pesar de que son cosas muy inerentes a las mujeres, ¿qué pasan? Sí. Yo creo que ellas tienen súper claro que como amigas y como protagonistas de las redes sociales funcionan súper bien, entonces tampoco fue el negocio de enojarse, creo yo. Pero acá hay un hombre por medio, mira, aquí dice. Es el tema, cuando hay un hombre por medio, le gustan... Todo cambia. Cambia de cariño. Lo mismo cuando hay una mujer. A ver, mira, según Catalina Pulido, el galán en cuestión habría sido pinche de la rubia que es lo que hemos estado hablando hasta que otra mujer se metió por los palos ayudada por la hija de Raquel Candoña, la maquilladora Charly Mois. Charly Mois. Entonces, ustedes están intentando llevar este tema a la pinza, el pelo, el vestido. Hay un hombre, el actor, la que le habría presentado a un ex pololo de Pestalac a Charly Mois. Y obviamente quizás ella lo tomó como una tradición. ¿Y cuál es el problema? Es muy rebuscada. Esa teoría. No, ¿cómo es eso? A ver, pero depende cuánto tiempo. Cuando uno tiene amigas, chiquillas aquí, apoyenme. Sí. Cuando uno tiene amigas, sea ex, uno no lo toca, no existe. Como bien dice Charly Mois, son como mujeres para uno. Pero que sea, cinco años. No, a menos que uno de uno nace y le diga, oye, se es quien, te lo cedo, comadre, vaya. Pero eso es que te lo cedo. Te regalo este cacho, toma. ¿Por qué sentir que la persona con la que tú ya no estás y te perteneces a una íntima amiga? Mira, a mí me pasó una vez, me pasó una vez, yo no me quedé con el pololo de una amiga, sino que una amiga, no es que se haya quedado con mi pololo, sino que pololeó con un pololo después. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Sabés lo que más me molestó y me dio mucha pena? Y yo creo que esta amiga me está viendo, me ve toda la mañana. Salud, Lo que más me dolió, amiga, sí, somos súper amigas, lo que más me dolió es que no la haya transparentado y yo me enteré por terceras personas. Porque si ella llega y me dice, ¿sabés que a mí ya me gusta esta persona? Tú tenías algún problema. Pero ¿cómo te va a ir a pedir permiso? Pero si se hace, ¿cómo le va a ir a...? Oye, a Villaray, ¿sabés qué? ¿Tengo ganas de salir con un ex tú? ¿Yo puedo? Por supuesto. Es que yo creo que estamos llevando el tema a un tema que no es, pero porque la Kiel los presenta, pero no es ella la que se queda con este chico, ella los presenta... La maquilladora se queda. Claro, es la maquilladora, entonces... Pero se nos sirve en manteja, por lo que no quiere comer. pero ¿cómo se hace? Si nadie come donde no quiere comer. Es súper rebuscada la teoría, por si yo la creo. Ni por mucho que los haya presentado, la Kiel no es responsable de lo que haya pasado. No. Para nada. A no ser que haya hecho el match. Si yo presento a un ex tuyo o a una amiga y le digo, mira, no sé quién, no sé quién, y ellos dos después deciden tener una relación, problema de ellos. Ahora yo creo que ellas no están peleadas por eso, porque lo deja claro Charlie Moa y lo dice Vesta también en las declaraciones a Luchito, dice que no conoce al futuro marido, entonces por ahí no va el problema. Pero alejadas están, están tan alejadas. Sí, Vesta dice, perdón, Charlie Moa dice que lo va a ir a ver en 15 días más, en 15 días más se van a encontrar en Europa con su pololo y después dice que lo tiene convencido para traérselo a Chile, No andes pidiendo permiso para pololear, señora, por favor, pero vámonos de medida.